¿Abandonar y empezar otra de cero? No, 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 vamos a por otro contrato Vamos a ver Lo que se puede comprar, yo tengo 40 dólares Así que compro otra linterna ¿Vale? Entonces Yo 40 y he comprado Compro una linterna Ya tenemos dos linternes Una cosa que se me ha agradecido Yo tengo guía, o sal O una vela Sí, la sal sí, cómprala Yo compro la sal Y tú compras otra cosa Otra granja de los cojones Preparado Hay que ir cogiendo el rollo Dale, Carlos Moteamos el disco Y para adentro Vale, a ver, cojo la linterna Y la cámara Y queda una linterna Yo cojo un termómetro Vale Yo cojo sal ¿Y compro otra linterna? ¿Y el spirit box qué? Sí, yo compro otra linterna más Descubre el tipo de fantasma Evita que el fantasma ataque a alguien con un crucifijo Voy a llevar yo la luz La luz de huellas Porque como no tengo nada que me alumbre Ni nada Madre mía Una cosa que tengamos claro Yo llevo la cámara Lo que tendríamos que hacer Es Eh Colocar la cámara Lo primero Pero una cámara también Pero una cámara de fotos Claro, esa es de fotos Esa no tire muchas fotos que nos quedamos sin ella Yo, ¿qué? ¿Cómo? Suerte, chicos Suerte La llevo yo La llevo yo Ah, vale Es la misma que la de antes Bueno, más o menos El salón Vamos al váter rápido Abrir puertas rápido A ver si le he echado la foto El váter tiene que estar con el agua O sea, y no va a pasar hasta dentro de un rato Nada, nano Nada de temperatura, ¿no? Nada de temperatura No sé si aquí o allí ¿Puede ser en mitad? A ver, venido para acá Yo he hecho una foto a un lavado sucio No, no Tiene que salir agua de color sucio Agua Se oye Se oye cuando suena el grito He colocado la cámara mirando hacia la Eh Eh, eh Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Aquí está Aquí está Está aquí Lo tengo enfrente Lo tengo enfrente Foto Foto, foto Rápido Acaba de desaparecer Vale Pues si ya lo hemos visto Ya sabemos que está aquí Vale Está aquí justo Ha aparecido aquí en esta esquina, ¿eh? Uff Tú, los pelos de punta Vale A ver si vemos los orbes ¿Habéis dejado la cámara o algo así? ¿Puesto? Sí, sí, sí Lo he puesto ya Vamos aquí Una subida ¿Qué es esa marca que se ve ahí? ¿Eso de arriba? ¿La verde? Sí Mira, mira La orbe He visto orbe He visto orbe He visto orbe Aguantad Mira, míralo, míralo, míralo Sí No Sí, sí En el lavadero Pues el lavadero Es el sitio Probablemente Oye Oye, ¿por qué decía Que... ¡Eh! ¡Ancende la luz! Sí Ancende la luz A ver Eh Darme Darme la cámara de foto Darme la cámara de foto ¿Quién llama el medidor IMF? Eh Eh El orbe Está por la zona de fuera, ¿eh? Vale Eh, creo que es Felipe Un mando blanco Un mando blanco Dios, adiós Mirad Mirad la actividad Aprovechad Ahora, ahora, ahora Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, que hay actividad ¿Cómo se llamaba? Llamadlo, llamadlo por su nombre Joseph Harris, creo ¿Joseph Harris? No, pero espera, espera No la liéis Escuché que dejaré el libro El de donde están los orbes Pero vamos para adentro Cagao Vale, vale, vale No sé dónde Ahí, ahí, ahí Aquí, dejadlo entre las tres puertas Mira Mira, está parpadeando eso Hay que hacerle la foto a lo del baño ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos? Uff Sí, habría que llamarlo Es que no me acuerdo el nombre ¿Joe Harris? Joseph Harris ¿Qué era? Joseph Harris ¿Estás con nosotros? He escuchado abrirse una puerta O cerrarse o algo Sí, sí, la he visto abrirse ¿Joseph Harris ¿Estás con nosotros? No ha escrito nada en el libro No sabe nada de Speedbox ¿Era de los tímidos? ¿Había que estar uno solo? Eh, no lo sé Antes Es que no sé describirte ¿Querés? Salimos dos minuticos Miramos las cámaras Y volvemos La cámara está puesta ahí bien ¿No? Sí, sí, sí Justo enfrente del libro Sí, sí, sí Antes de que digamos Sí o no Estamos ya todos fuera Alta, está súper alta ahora mismo ¿Eh? ¿De cámara, tío? Aquí Quitao Juro que está la cámara puesta La cámara estaba puesta Hemos estado mirando Hace un minuto La cámara toda Eh, ya tenemos Lo de la temperatura Por cierto Sí, sí Eso es lo que he dicho Que había notado Orbe, sí Evita que el fantasma Eso no lo podemos hacer Fotografía Un lavabo que contenga Agua sucia Eso, meh Y Orbe, hemos visto Voy a mirar el libro Prueba Vale, pero Hay que encender la cámara Y todo, ¿eh? Vamos Vamos otra vez Vamos otra vez No, entre solo ¿Sabéis cómo se pone la sal? Porque no sé cómo Eh Déjamelo Bueno, da igual Si no, tiene que caminar Encima de la sal Ahora lo llevo cogido Cinco Cinco y subiendo Sí, se han ido las luces Se han ido las luces He sido yo, he sido yo Perdón, perdón Vale, vale Pita, pita, pita Pita el medidor Y Felipe A cinco, a cinco A cinco, a cinco Está en rojo Joseph, ¿estás con nosotros? ¿Cómo se llamaba? Joseph, ¿qué? A subir Joseph Smith Se te corta Joseph, ¿qué? Smith Joseph Smith ¿Estás con nosotros? Joseph Smith ¿Estás con nosotros? ¿Estáis en dos de actividad? El esp... Eh Se ha ido la luz Joseph Smith ¿Estás con nosotros? Ah, está abriendo y cerrando puertas Joder, macho No, no, no Estamos bien Eh Se mantienen cuatro Sube a siete Baja ¿Lo tenéis detrás? Detrás, detrás, detrás Sí, sí, sí Tenemos fotos, tenemos fotos ¿Foto del fantasma? Sí, volvemos al camión Joder Salí, 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 salí ¡Uf! La madre que lo parió, tío Tengo dos fotos del fantasma Aparato a rojo Aparato a rojo A los B A los B Ti, 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 ti Sí, bueno O si alguien muere Para que cobre el seguro Lo que antes venga Vale A ver Nos falta por saber Una prueba más Hay que ver Qué es lo que hace Había que poner el libro A ver En el libro ¿Alguien ha mirado? Si estaba escrito, ¿no? Nada, tío No, yo no he mirado Bueno, pero ahora hay que mirar Si ha escrito en el libro Si ha escrito en el libro Felipe, ¿tú te acuerdas cómo se llegaba al baño? Pues, pues, pues Pues, no lo sé Si, creo que sí Pero no lo sé Bueno, vamos Yo no llevo internet, aviso No, eh Mira, mira, mira Ha cerrado El Spirit está aquí encima de la mesa Cógelo Joseph, ¿estás con nosotros? Uf ¿Por qué no hacemos Lo del baño? Creo que está aquí el baño No Recordad una cosa Recordad una cosa Si llega a nivel 10 Cierra la puerta Y no te dejan cerrado en la casa Hasta que pase el peligro, eh ¿Y qué hacemos? Pues, esconderte Y esperad a que estese La actividad 10 ¿No se ha apagado esta parte? Sí Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Lo tengo, lo tengo, lo tengo Está hablando No, no está hablando Está haciendo ruido Salir de la casa Joder He cogido el libro y lo he visto Y lleva un pedazo de... Sí Lleva algo Ha escrito, ¿no? Ah, no No, es tu madre bugueada Joder Pensé que era un trozo de hígado o algo Yo empiezo a tener mi edecillo Escucha, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer como lo que no hay que hacer Carlos Sabes cómo se hacen las fotos, ¿no? Sí Toma la cámara, solo te queda una Mi hermano y yo vamos a lo del lavadero Y... Toma una linterna Os doy una linterna, Felipe Pilla esta linterna Y vosotros os vais... Vosotros os vais al baño Y nosotros... Vamos al lavadero Vale Llevas tú la linterna, Nano, ¿no? ¿Estamos? Nano, llevas tú la linterna, ¿no? Sí, sí Vale Vale Vale, vamos ¿Tú cuál eres, Carlos? Vosotros pa' arriba, chicos Vosotros dos pa' arriba Pero mi hermano, ¿cuál es? Estoy bien, que estás live Bien, que estás live Te he perdido, Nano, Nano, vale Llevas la cámara, Carlos Sí Libro puesto ¿Has puesto la... ¿Has puesto el Spirit Box? No, lo llevo en la mano yo Estoy chequeando la frecuencia Aquí, se dice A ver, apunto Ya está, venga Pero... Pero había abierto... Había abierto el agua Teníais que hacer una foto del agua sucia ¿Me recibís? Sí, 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 estoy bien Hola, hola Teníais que hacer una foto del... Del lavabo, del agua... Del agua sucia, no del lavabo sucio Ah, pues sí, pues... Pues no hemos quedado sin foto No, no pasa nada Eso es un objetivo opcional Hay que saber simplemente si escriben en el libro Así que vámonos los cuatro juntos Y le hablamos ¿Vale? Vale, espera un segundo El orbe está dentro de la habitación... En el marco, sí ¿Dónde dices tú? Ahí está bien, ¿no? ¿Dónde está el libro? Sí, pero oye El spirit box ¿No tenías que dejarlo? No, lo puedo llevar también Si... Eso lo va a hablar cuando esté en activo Vale, vale Cuando lo llamemos, Conte Me pongo a buscar frecuencia Y hablaré por ahí Tenemos la cordura 50, ¿eh? Yo de hecho soy el que peor la lleva No, esta es la última Nos la jugamos a esta Y fin Los cuatro metidos ahí Bueno, vamos a mirar el libro, ¿no? Primero Vamos a estar quitado Vamos a estar quitado, sí No, que no hay luz Lo gastamos de la linterna Vale Ha abierto algo O cerrado algo Vale, fuera, fuera de aquí Vámonos, vámonos, vámonos Ha escrito ¿Ha escrito? Vamos Ha escrito, ha escrito en el libro ¿Para coger el libro? Déjalo, déjalo Para él, para él Coge, coge, coge Vale, pues ya lo tenemos Puta, mi hermano ha salido por pira Joder Si yo quiero otro libro, me lo compro ¿Pues teniendo en cuenta que ha escrito en el libro? Escritura fantasma es un sombra Como antes Así que, por mí, chapa el camión Que nos vamos Voy Escribí, ¿quién escribe? Eso Habéis puesto sombra, ¿no? En el libro todo Pues no lo sé Uh, a ver, espérate Vamos al Discord Creo que no lo hemos puesto Yo lo he puesto y me ha dado 40 Claro, vale ¿Quién no lo ha puesto? Cada uno tiene su propio libro Creo que no lo hemos puesto, ¿verdad? Cada uno tiene su libro dándole a la joder 20 por la fotografía 10 por el objetivo 1, que sabes cuál es Y 10 por el objetivo 3, que era el de la temperatura Si no mal recuerdo Uff Correcto Vale, mira Bueno, bueno, bueno Eh, no ha estado mal, ¿eh? Vamos a comer Aquí no hemos muerto ninguno ¿Compramos cosas o no? Lo malo ¿Compramos cosas o no? Vamos a ver qué podemos comprar Tengo para comprar una cámara montada en la cabeza ¿La hubo, bro? Sí Barra luminosa Vamos a comprar Espera, espera Eh Antes de nada Antes de nada Escucharme Escucharme Eh Ah, por cierto, por cierto Veniros, veniros Ahí no se ve, tío Pero aquí está la foto del fantasma O solo la veo O solo la veo yo Veniros a donde La foto era del lavabo, no del bate De animales Mira, aquí están las dos fotos del fantasma Sí, aquí se ve Aquí se ve Pero si llevabas alumbrando a la pared como dos minutos Felipe, que me estás contando Al lavabo, no a la pared Al lavabo Bueno, ha estado bien, ¿no? Esta ha estado bien Esta está para subirla y todo Uff Qué nerviosito Cámara de vídeo Hay que pillar Yo voy a pillar otra Bueno, pues Vamos a por otra Te he añadido Te he añadido Te he añadido Te he añadido